Lo que yo voy a tratar de decir es una tesis, una hipótesis sobre lo que ha pasado durante la pandemia acá en Brasil, que desde mi punto de vista ha significado una oportunidad para el presidente de la república, acelerar lo que yo llamo de marcha autoritaria, el camino para el autoritarismo en Brasil. Eso ha pasado, según he leído en otros países, en los cuales la extrema derecha está en el poder también, pero acá, como ha dicho Cass Moody, hay una excepción, porque distintamente de lo que ha pasado en estos otros países, el presidente de la república no ha aprovechado de las medidas de aislamiento social para aumentar su poder, sino que, como en Estados Unidos, desde un primer momento él se ha puesto contra las medidas de aislamiento social, lo cual ha significado que Brasil es uno de los peores países en el gerenciamiento de la pandemia, según dice la prensa. Ya tenemos acá en Brasil algo más de 38 mil muertos y esto parece que va a seguir bastante lejos, por lo que afirman los especialistas. Entonces, la cuestión que se pone es cómo ha logrado el presidente de la república para acelerar este proceso, como yo he dicho en el principio, de marcha hacia el autoritarismo, colocándose al revés de las orientaciones mundiales sobre cómo gerenciar la pandemia y al mismo tiempo colocándose al revés de lo que han hecho los otros liderazgos de extrema derecha, con excepción de Estados Unidos, y esto obviamente no es casual, una vez que la conducta del presidente de la república de Brasil en este momento es, en muchas oportunidades, la de copiar lo que hace el presidente de los Estados Unidos. Muy bien, ¿cuál es el motivo principal que me parece determinó que el presidente de la república de Brasil haya tomado esta opción? Es exactamente el mismo que ha pasado en Estados Unidos, con la diferencia de que las elecciones acá son en el 2022 y no el 2020, como va a ocurrir en Estados Unidos este año. Pero parece que el presidente acá, Bolsonaro, ha visto que la crisis económica lo iba a perjudicar más que lo que puede perjudicar la acusación de haber causado indirectamente muchas muertes o de haber gerenciado de una manera absolutamente irracional el combate al coronavirus. Lo que sorprende en lo que ha sucedido acá en Brasil es que el presidente, que se aisló bastante desde el punto de vista institucional, desde el principio de la pandemia, porque digamos que el Congreso, la Suprema Corte, la prensa, inúmeras organizaciones de la sociedad civil, los gobernadores, los alcaldes en gran medida, se han puesto en contra de su posición. Entonces la cuestión es cómo es, cómo logró, cómo logró hacer con que su poder haya aumentado aunque esté aislado desde un punto de vista institucional. La respuesta pasa, yo creo, por tres factores. El primer factor es el estilo político del presidente Bolsonaro, el cual para las tradiciones brasileras es absolutamente excepcional. El presidente es un hombre audaz, osado y que siempre dobla la apuesta. Siempre, siempre, siempre que está delante de un problema o delante de una situación de riesgo, él dobla la apuesta. Entonces él ha procedido en estos tres meses en que la pandemia se puso absolutamente nítida en el mundo, poco más de tres meses. Él ha procedido con una osadía increíble. El mejor ejemplo de esa osadía, pienso yo, es su decisión política de demitir al hombre que fue la pieza clave de su elección a la presidencia de la república. Sergio Moro, el juez que comandó la operación Lavallato y al mismo tiempo era, y al mismo tiempo era el ministro de justicia hasta el 24 de abril pasado. Durante esta situación en que el presidente estaba, como yo he dicho, institucionalmente aislado, él ha hecho una opción de increíble riesgo de separarse de su principal soporte, que era el juez Moro, en nombre de, justamente, como lo he tratado de señalar al principio, aumentar su poder. ¿Por qué hizo esto? Porque quería obtener el control sobre la policía federal, que como los que conocen Brasil saben, es el equivalente nacional del FBI norteamericano. Es un branch, una instancia de investigación y de combate al crimen organizado, a la corrupción de la mayor importancia. Bolsonaro venía desde hace muchos meses antes de la pandemia, buscando que Moro nombrara a alguien de su confianza, de la confianza de Bolsonaro, para dirigir la policía federal, y Moro resistía a eso. Hasta que el 24 de abril, Moro se vio obligado a dejar el ministerio porque Bolsonaro, sin consultarlo, demitió al jefe de la policía federal. Y Moro salió haciendo acusaciones de la mayor gravedad, de la mayor gravedad al presidente Bolsonaro, justamente por tratar de intervenir políticamente sobre la policía federal, la cual ha tenido en los últimos, las últimas décadas, desde la redemocratización, lo que se llama acá en Brasil de autonomía investigativa. Bueno, no solamente el presidente de la república ha obtenido este control político sobre la policía federal, como lo empezó a utilizar. Porque a finales de mayo, un mes después, empiezan operaciones contra gobernadores de estado, por parte de la policía federal, acordándose que los gobernadores de estado han sido, como en Estados Unidos también, uno de los puntos claves de resistencia a las medidas contrarias al aislamiento social. Y el combate central de la presidencia de la república es en contra de los gobernadores de estado. Entonces, repito, al finales de mayo empiezan operaciones en contra de los gobernadores de estado, por acusaciones de corrupción, las cuales yo no tengo ninguna condición de saber si son verdaderas o falsas. Incluso son cosas que están siendo investigadas, pero no es eso lo que importa. Lo que importa es que, según diversos analistas, esto representa la contrapartida de esta intervención en la policía federal. Acá paso al segundo punto, de por qué, desde mi vista, el presidente ha sido, hasta aquí, feliz en su opción de acelerar la marcha autoritaria. Es que el apoyo social que él tiene no ha disminuido. Este es un fenómeno increíble, porque, digamos, buena parte o gran parte, yo diría casi, no la totalidad, pero una buena parte del mundo institucional y de la opinión pública, lo critica de manera radical todos los días, por las consecuencias de la opción que él ha tenido contra el aislamiento social. No obstante, el presidente sigue teniendo algo como un tercio de aprobación en el electorado, un tercio de los electores en las encuestas, que ahora son telefónicas, es verdad, pero, digamos, son confiables dentro de una cierta margen de flexibilidad que tenemos que tener al analizar las encuestas, sigue, un tercio de sus electores, sigue dando el apoyo a Bolsonaro, a pesar de sus medidas contra el aislamiento, a pesar de las muertes, a pesar de la salida de Sergio Moro y de la divulgación en finales de mayo, de un video, justamente resultado de la investigación que la Suprema Corte ha instaurado a raíz de la salida de Moro, un video de una reunión ministerial en la cual el presidente decía que quería armar la población. Voy a repetir, el presidente decía en ese video de la reunión ministerial que quería armar la población para que la población armada resistiera a las medidas de aislamiento social determinadas por los gobernadores. A pesar de todo esto, el presidente sigue con un tercio de apoyo, pero ese tercio de apoyo, eso es un elemento importante que me gustaría destacar, no es el mismo que él tenía al principio. En realidad, el presidente ha perdido algún apoyo en las capas medias, y estas capas medias eran su principal soporte. Desde el principio de su llegada al poder en la elección presidencial del 2018, era muy claro que la principal fuerza que estaba con él venía de las capas medias, aunque en un país tan desigual como Brasil, evidentemente, ningún presidente pueda llegar a ganar una elección presidencial sin el apoyo de las camadas populares. Pero el núcleo, el núcleo ideológico, digamos, de apoyo a Bolsonaro venía de las capas medias. Él empieza a perder ese apoyo durante la pandemia, pero sustituyó en alguna medida ese apoyo por un apoyo que viene justamente de las capas populares donde él no tenía apoyo antes. ¿Y por qué obtuvo ese apoyo? Hay algo un poco misterioso en esto, no exactamente misterioso, pero que hay que verificar, que habrá que verificar con el pasar del tiempo. Hay señales de que la ayuda emergencial que fue decidida por el Congreso Nacional, de 600 reales por familia, que puede llegar a 1.200 reales por familia, si hay solamente un jefe de familia, por ejemplo, una madre que no tiene un compañero en la familia, recibe 1.200 reales, lo cual es un poco más que el salario mínimo en Brasil. Eso significa decir que para regiones, sobre todo para regiones deprimidas económicamente del país, no es una cuantía pequeña, es una cuantía bastante razonable en realidad. Eso parece que ha posibilitado que un sector bastante empobrecido de la población se haya cambiado en dirección a el apoyo a Bolsonaro. Entonces voy a terminar dentro del tiempo exacto, refiriéndome a la tercera y última razón por la cual yo creo que el presidente ha logrado una propuesta muy arriesgada, es el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este apoyo de las Fuerzas Armadas no es explícito, pero en realidad el presidente, que es un excapitán de ejército, ha llevado para su gobierno un número enorme de militares. El Palacio de Planalto, que es la sede de gobierno, como todos saben, en Brasil, está hoy colmada de generales, incluso, para ironía, el jefe de la Casa Civil es el general. Además de esto, hay muchísimos militares en las otras instancias de gobierno, incluso ahora, después de la demisión de dos ministros de salud seguidos durante la pandemia, porque los dos, uno más y otro menos, no aceptaban las orientaciones del presidente, evidentemente el primero más que el segundo, el Ministerio de Salud ha caído también en manos de un general. Hoy el Ministro de Salud es un general. Entonces, lo que se siente, y eso lo digo, el uso del verbo siente, de manera proposital, es que, aunque no se pueda afirmar que haya un apoyo integral de las Fuerzas Armadas a esa marcha autoritaria, hay como que un apoyo implícito, o por lo menos no hay una palabra definitiva en el sentido de que eso es inaceptable. Bueno, entonces, con eso cierro, para decir simplemente que, si al principio de mi exposición yo he insistido tanto en el aislamiento institucional del presidente, hay que notar que no es un aislamiento institucional completo, porque las Fuerzas Armadas no participan de él. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias.